Nos encontramos en el mapa de camas. Las camas tienen diferentes estados como podéis ver aquí. Para saber lo que significa cada color en las camas, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de leyenda. Nos aparece una barra en el lateral derecho de la pantalla donde nos explica el significado de los colores. Si hacemos clic en ocultar menú, la pantalla se ve completa. Tenemos situaciones diferentes en ticares con respecto a actes. Por ejemplo, en colores tenemos cama libre, color verde cama ocupada, cama cerrada, cama con paciente en salida temporal, cama inutilizada, cama con paciente en prealta, cama reservada, cama aislada, cama aislada especial, paciente con el alta médica, un paciente que está en traslado desde origen y también tenemos el traslado pero de destino. Y tenemos la cama en preparación. La cama en preparación es un estado nuevo en ticares que no teníamos en actes. El cual la cama se coloca en estado de preparación automáticamente cuando es dado de alta el paciente de manera administrativa. Se queda colocada en preparación y no se puede ingresar ningún paciente en esa cama hasta que por parte de enfermería no indica que se ha limpiado ya la cama y que está lista. Lo único que hay que clicar es en el botón de cambio de estado. Y la pasaremos de preparación a libre. Bueno, luego existen otros iconos en el mapa de cama como son el sexo del paciente, que puede ser masculino o femenino, o que no estén identificados los datos del paciente del sexo. Luego hay un reloj para cuando el paciente se encuentra en desplazamiento. Luego está el de incidencias menor de 12 horas, el de incidencias entre 12 y 24 horas, el de incidencias de más de 24 horas. El icono de alergia, el de dieta especial, que no tiene dieta, que tiene evoluciones, que queda, que está sin valorar y que es una cama preasignada. Y ya está.